Señoras y señores Bienvenidos al mundo de la Música House Todos unidos para romper la discoteca ¡Vamos! ¡La bomba divisa! ¡La bomba divisa! Señoras y señores Bienvenidos al mundo de la Música House Todos unidos para romper la discoteca ¡Viene la bomba! ¡La bomba divisa! ¡La bomba divisa! ¡Vamos! ¡Bomba, bomba, bomba, bomba! ¡La bomba divisa! Señoras y señores Bienvenidos al mundo de la música house Todos unidos para romper la discoteca La bomba y risa La bomba y risa Vamos Señoras y señores Bienvenidos al mundo de la música house Todos unidos para romper la discoteca Viene la bomba La bomba y risa La bomba y risa Vamos Bomba, 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 bomba Vamos La bomba y risa La bomba y risa Vamos Vamos